Muy contentos de poder estar aquí, compartir con ustedes. Me pidieron que me pusiera el cubrebocas, pero la verdad es como difícil cantar con él, entonces ahorita que vamos a estar un tanto a la distancia, lo voy a hacer así. Y decirles, venimos de Sushocotla, Sushocotla es el lugar donde hay muchos ciruelos y allá estamos ahorita en este momento enfrentando una lucha por la defensa del territorio, por la defensa de los derechos políticos electorales y del reconocimiento de nuestros sistemas normativos internos y bueno, de alguna manera cantarles o compartirles esta canción que hice a la canción a la patria chica, ahorita que nos reunimos muchos como para recordar no solamente la patria chica, sino la patria grande, pero creo que mucho tenemos en común. De hecho le vi pasar acariciando mis días tiernos, con sus manos toscas, de tierra y de esperanza, Con el día en su mirada y mil cosas más Que había que lograr para no perderse y ser verdad De niño la vi pasar y me estremece el recuerdo De su olor a copal antes del invierno El amarillo de sus sentimientos Y aquella voz leal a su caminar Madre al fin que inspiras el verbo amar Madre al fin que inspiras el verbo amar Madre al fin que es el que toda la vida No se puede que no se puede que no se pueda No se puede que no se pueda No se puede que no se pueda Y aún conserva el pelo largo que cae sobre su espalda Cansada, y sus pies descalzos mueven la tierra para cubrir la semilla dorada Aún canta el viento, al sol, a la noche y a las estrellas Y eleva al cielo su canción llena de alegrías y de tristeza Y aún conserva el pelo largo que cae sobre su espalda Cansada, y sus pies descalzos mueven la tierra para cubrir la semilla dorada Aún canta el viento, al sol, a la noche y a las estrellas Y eleva al cielo su canción llena de alegrías y de tristeza La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Y bueno, compartirles que la lucha en los pueblos es la lucha de la gente, decíamos allá en la comunidad se siembran los ombligos porque dicen que así niñas y niños crecen para abajo con las raíces y para arriba con los trancos, ramas y hojas como los ciruelos, como el maíz y entonces eso hace que la gente tenga un arraigo, un sentido de pertenencia y dialoga con el territorio, todo esto nos lo enseñaba doña Jacinta Reyes en algún momento aquella anciana sobreviviente de la revolución que además se casó con un coronel segundo o se juntó con un coronel segundo en aquel tiempo que él no murió en combate, lo asesinaron más bien después de que asesinan a Zapata y se mantiene en la constante resistencia y no carranció como decimos nosotros en los pueblos surianos y quisiéramos decirles pues que este trabajo que hacen las mujeres esa lucha que hacen las mujeres nosotros la recordamos a través de estas canciones también y como recuerdo que ella decía que después de haber sido arrasado el territorio suriano entre esos Xochocotla que es nuestra comunidad, nuestro pueblo ancestral fue arrasado por las exposiciones punitivas de Madero, de Victoriano Huerta y después de Carranza y entonces resulta que después de matar prácticamente a todos los hombres y se llevan a la mitad de los hombres de leva, las mujeres van tras de ellos van a buscarlos, son las que se organizan y dicen que 15, 20 años después regresan y vuelven a fundar la comunidad y esas mujeres son a las que les debemos el hecho de que se encuentren ahorita toda esta comunidad en esta constante resistencia pero también sabiendo ser felices, también sabiendo dialogar con la tierra, con el agua esa parte que no entienden los neoliberales, esa parte que no van a entender los capitalistas pero que si entendemos nosotros y que seguimos sembrando y trabajando con la comunidad hay mujer luz de mi alma, manantial de sentimientos hasta donde era mi calma, a donde mis pensamientos voy a pensar en tu aliento, los recuerdos y los versos para contener el viento que me provocan tus besos ay mujer, ay mujer, hasta pierdo la cordura porque soy mal artesano cuando intento tu figura ay mujer, ay mujer, si me aprendo en ti soy río me pierdo de tu abrigo, mi canción muere de frío ay mujer, luz de mi alma, manantial de sentimientos hasta donde era mi calma, a donde mis pensamientos voy a trenzar en tu aliento, los recuerdos y los versos para contener el viento que me provocan tus besos ay mujer, ay mujer, hasta pierdo la cordura porque soy mal artesano cuando intento tu figura ay mujer, ay mujer, si me aprendo en ti soy río si me pierdo de tu abrigo, mi canción muere de frío ay mujer, ay mujer, si me aprendo en ti soy río ay mujer, mi canción muere de frío ¡Felicidad! ¡La mujer nos va a decir felicidad! ¡Alguna mujer avanza! ¡No me crees! ¡La mujer es Venezuela! ¡La mujer es Venezuela! ¡La mujer es Venezuela! ¡Nos vemos! ¡Viva! 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 ¡La lucha sigue! Venezuela vive en libre La lucha sigue y sigue Venezuela vive en libre La lucha sigue y sigue Venezuela hermano Venezuela hermano Atenco te da la mano Métenle que traigo Métenle que traigo Y es emocionante recordar todo esto, digo es importante Recuerdo mucho a esta señora Jacinta Que nos platicaba que para aprender a vivir Decía ella, tienes que aprender a ver el mundo Pero ver el mundo yo me imaginé de pronto Las fotos de la NASA o algo así Y ella decía no, no es eso Tienes que voltear a ver el horizonte Y entender que hay una línea Para arriba divide al cielo Y ese cielo es el lado masculino del mundo Y se representa con un águila Y de esa línea para abajo Está la tierra Y la tierra es femenino Y se representa con un tigre Decía ella Porque cuando uno se mete a las cuevas Pareciera que se va a meter a las fauces de un tigre Y eso Los dos diferentes El cielo y la tierra Uno aéreo Otro es oscuro, húmedo El otro es tibio Y en medio de los dos crecen los árboles Así como decía hace un rato Raíces para abajo O troncos para arriba Y mantienen unidos el cielo y la tierra Y decía entonces Que ahí donde se junta el cielo y la tierra Ahí es donde nace la vida Ahí estamos nosotros Y por eso decía Que cada uno de nosotros Tiene un ombligo En el que se siente la vibra Y luego me preguntaba ¿Y tú sabes dónde está el ombligo del pueblo? Porque los pueblos son como las personas Tienen su ombligo Entonces yo me quedé pensando Bueno, el ombligo ha de estar en el jardín Como aquí en el Zócalo ¿Se acuerdan cuando Calderón No pudo venir a llenar el Zócalo? Entonces sentía que no mandaba Entonces decía ella Eso es lo importante del ombligo Pero yo comencé a buscarlo en mi pueblo Y buscaba en mi pueblo Y no, no, no lo encontré Hasta que llegué al campanario Y sí, porque un día Escuchaba que la campana replicaba Y era fuerte Y es que ya venía la fiesta Y entonces uno siente la emoción O si no tocaba fuerte Pam, 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 pam Rápido y era una emergencia Ya vienen los granaderos Cuando el movimiento magisterial de bases En Sosocotla O si no resulta que tocaban Pam, 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 pam Entonces parecía que había muerto alguien Entonces me di cuenta Que ahí, ahí precisamente Está el ombligo del pueblo Y a eso le cantamos Y con eso quisiéramos ir Cerrando esta participación Muchas gracias Es la fiesta de una lluvia muy cálida Un crisol de raíces recónditas Donde emergen los rastros católicos Junto al viento de mi ser indígena Aquí nada parece anacrónico Pues despierta recuerdos incógnitos Y aunque exista un tinte melancólico Es la fiesta arcoiris de rubricas Nada parece anacrónico Y aunque exista, lo menos que nosotros ե ¡Gracias! 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 Les traemos un saludo desde allá a todas y a todos y queremos saludar también a los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias por compartir con todos ustedes, con todas ustedes y es un gusto encontrarnos una vez más con los hermanos de Atenco que se encuentran acá presentes ¡Zapata vive! ¡Gracias! Ch seronado porير ni una habitación se escucha pero nuestrasط 궁as son mental-mangu these las protestas han pasado sinerdings condenantes y creñecos con el gran camino ¡Gracias! ¡Un aplauso para el alma! ¡Un aplauso para el alma! ¡Un aplauso para el alma! ¡Bien! ¡Venezuela! ¡Venezuela somos todos! ¡Bien! ¡Agradecemos a nuestros hermanos del Grupo de Música! ¡Bien! ¡Agradecemos a nuestro grupo de Música! ¡Agradecemos a nuestro grupo de Música! Bolivariana de Venezuela. Les traemos un saludo caluroso, fraternal de nuestro presidente Nicolás Maduro y de toda la delegación de Venezuela que viene aquí y se siente en casa porque México es nuestra patria también. Somos todos hijos de esta gran patria grande y estamos aquí en casa. Un día como hoy, comentábamos ahora, un día como hoy que es un día importante para la unidad latinoamericana con un gran avance, un gran logro que hemos logrado en la cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe, pero que además no puede quedarse solamente en el ámbito diplomático. Lo venimos aquí a fortalecer, a legitimar, porque las relaciones más fuertes son las relaciones que nacen y se nutren entre los pueblos. Por muchas divisiones que han tratado de hacer durante tantos años a nuestros pueblos y con las fronteras que nos quieran crear y con los intentos del imperialismo de dividirnos y de hacer que sembrar dudas, sospechas, rencores, pues aquí los pueblos siempre han tenido la claridad, la lucidez de saber que estamos hermanados, que seguimos un solo camino, que es el camino de la emancipación, que es el camino de la justicia social. Y por eso para nosotros es una gran alegría estar aquí junto a ustedes hoy y poder compartir en este espacio tan hermoso de la Ciudad de México, poder compartir con ustedes y poder llevarles este caluroso y amoroso saludo bolivariano. Aquí tenemos muchos amigos y amigas y yo sé que se me va a quedar mucha gente por fuera. Voy a tratar de hacer justicia y nombrar unos, o por lo menos algunos, pero quiero que sepan que todos y cada uno de ustedes están aquí en nuestro corazón. Quiero principalmente darle las gracias a Vanessa Borges López, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, por permitirnos estar aquí en este espacio, igual que al señor José María Espinaza, Director del Museo de la Ciudad de México. Y saludamos también, sabemos que está la Diputada Circe Camacho, está el Diputado Gerardo Fernández de Noroña. Por supuesto que aquí tenemos también a nuestro compañero Rafael Baraja, el Fisgón, que nos vino a acompañar. La compañera Gabriela Rivadeneira, del Instituto de Loya Alfaro, de nuestro hermano pueblo ecuatoriano, que llevamos muy dentro de nuestro corazón y defenderemos siempre porque somos todos hijos de la misma lucha. También saludar a la compañera Katia Colmenares, viuda de Juan José Bautista Segales, Premio Libertador del Pensamiento Crítico 2015, que sé que está aquí con nosotros y que su pensamiento también es parte del camino que se ha iluminado para nosotros para seguir en esta lucha por sobreponernos al imperialismo, al colonialismo y a todas esas cosas que nos tratan de dividir. Pues gracias por esta presencia, estamos muy felices de estar con ustedes. Yo, como les digo, Carlos Ron, en este momento cumplo funciones como Viceministro para América del Norte y también con el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Que agradecemos hayan venido ante la convocatoria que hemos lanzado por el Instituto. Y me acompaña mi hermano Rander Peña, que es Viceministro para América Latina y además es de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como tenemos un panel de lujo aquí, yo no me voy a extender más, pero sí le voy a dar la palabra a mi hermana Trini Ramírez para que nos invite a nuestros compañeros aquí a expresar toda la lucidez y todo el amor que se tiene hacia la unidad latinoamericana. Así que gracias, le doy la palabra a Trini. Bien, pues nuevamente yo reitero este agradecimiento ahorita ya con ustedes, hermanos, de Venezuela, de nuestra hermana República de Venezuela, el agradecimiento a esta distinción que nos hacen al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, aquí están los compañeros, aquí estamos otros compañeros y muchas gracias, de verdad nos sentimos muy honrados y también nos sentimos honrados por la presencia de nuestros compañeros de lucha también y que son escritor político y activista político y sindical, director del Fondo de Cultura Económica y fundador de Para Leer en Libertad, proyecto cultural de fomento a la lectura y y de divulgación de la historia de México y es especialmente conocido por sus novelas policíacas y por haber creado y dirigido hasta el 2012 el Festival Literario de la Semana Negra de Guijón. En 2012 se desempeñó como Secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional Morena. Bueno, voy a presentar… Bueno, sí, se oye hasta atrás, ¿seguro? Bueno, cuando me pidieron que interviniera en este acto yo dije, ¿qué demonios voy a decir inteligente? Y lo que intenté fue reunir mis memorias de estos años de la conexión entre mi vida y Venezuela y salieron cosas muy raras, salieron cosas muy diferentes y no necesariamente trascendentales, ni lúcidas, ni imaginativas. Salió un anecdotario que un poco refleja una parte de la terrible y torcida relación que tenemos en México con Venezuela. Hemos sido bombardeados de la manera más cruel con falsa información sobre Venezuela. Venezuela. Yo no recuerdo en la historia de mi vida nunca haber recibido unos cúmulos de información distorsionada, falsificada, sobre ningún país, ni en la época más negra de la presión norteamericana para que el pueblo mexicano se deslindara de la Revolución Cubana y se alejara de la Revolución Cubana, ni en esa época había habido un bombardeo de dimensiones tan grandes como la desinformación que cayó sobre los mexicanos en torno a Venezuela. No necesito recordarles, ustedes lo vivieron, todos ustedes lo vivieron. ¿Quieren ser como Venezuela? Nos preguntaban continuamente en la televisión, porque fue usado como un material de política contra los proyectos progresistas mexicanos, en particular contra la 4T en estos últimos años. El bombardeo sobre Venezuela tenía jiribilla, como dicen los compañeros. Se trataba de calumniar lo que pasaba en Venezuela, distorsionarlo, desinformarlo y crear una visión de ¡ah! vean, ahí está el horror que nos espera. Y uno se preguntaba ¿de veras está tan feo? Y uno que oía la retaíla continua de los medios y sus portavoces en televisión, en radio, en los diarios. Y uno decía ¿de veras está tan feo? ¿de veras no queremos ser como Venezuela? En aquella época yo viajé a Venezuela tres o cuatro veces, generalmente en torno a proyectos del libro y de la Feria del Libro. Viví en una Feria del Libro una de las más divertidas discusiones con el presidente de la República Venezolana con Chávez, que nos dimos un bonito agarrón fraternal cuando se puso a explicarme cómo eran las cargas de caballería de Pancho Villa. Y yo le decía, no, 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 el que sabe de Villa soy yo, no usted, Chávez. Démosle la vuelta. Las cargas usted se las imaginó así, pero no eran así. Bueno, pues nos echamos una hora discutiendo y la gente se remolinaba alrededor en la Feria del Libro de Caracas. Y yo me preguntaba, ¿queremos ser como Venezuela? Donde un presidente de la República se sienta con un escritor y se pone a discutir con él la historia. En aquella época se recordaba bien que cuando Fox iba a una Feria del Libro se caracterizaba porque la recorría sin haber mirado un solo libro en todo su recorrido. Oh, bueno, luego tuvimos maravillosos ejemplos de presidentes analfabetas funcionales, como el que leyó la Biblia, pero no toda. Y cuando le preguntaron qué había leído, no se puede acordar. Y uno decía, bueno, que tan feo es Venezuela que tú puedes sentarte como un presidente sin mayor escolta, porque los escoltas cuando querían meter la cuchara, Chávez les daba con la mano. O sea, no, no, dejan que siga discutiendo. Y la gente ahí sentada en el suelo. Uno decía, ¿qué fue? O decían, bueno, ¿quieres ser como Venezuela? Y yo recorrí, y de veras recorrí, porque soy un mirón, soy un observador que se mete al barrio. Y estoy viendo los proyectos de salud en los ranchitos. Y yo decía, sí, quiero ser como Venezuela. Quiero un médico en la esquina de cada barrio, como aquí había en aquel momento. Y la política del libro. Estuve repartiendo libros, me subió en camión y empecé a repartir libros de los miserables. Cuando el gobierno venezolano regaló un millón de, medio millón de ejemplares, luego lo hicieron más grande, porque era medio millón del tomo uno, medio millón del tomo dos de los miserables. Lo estuve viendo, lo hemos tomado como ejemplo. Hoy que lanzamos dos millones y cien mil libros de veintiuno, pero el veintiuno, el ejemplo está ahí, en el reparto venezolano de los miserables para la población. ¿Quiere usted ser como Venezuela? Y yo decía, sí, no estaría nada mal. Y recorrí, y recorrí y escuché críticas, muchas, respecto a errores en el desarrollo económico, al proyecto, la distribución de alimentos. Pero también vi cosas que daban pánico, como por ejemplo el uso del lumpen marginal para asaltar un pequeño comercio estatal de distribución de alimentos. Y como en la prensa conservadora al día siguiente y en la televisión aparecía como un acto libertador y no como un acto de motín de grupos gansteriles vinculados a la oposición venezolana. Y vi elecciones donde ganaron y perdieron los compañeros venezolanos y reconocieron los resultados. Y yo estaba viviendo en un país donde elección, fraude electoral. Y de dimensiones cada vez mayúsculas. Y entonces la satanización de Venezuela me parecía tan cínica, tan desprovista de contenido, tan mentirosa, pero sobre todo tan voluminosa, que uno decía, bueno, hay que ver la capacidad de los medios para reinventar la realidad y distorsionarla de ese tamaño, de esa manera. Y estaban por delante las transnacionales de la comunicación, norteamericanas y españolas, compañeros, impulsadas por las empresas transnacionales españolas que vomitaban todos los días falsas noticias sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Y luego lo vivimos, compañeros. Luego vivimos en estos últimos tres años de lo que es capaz los monopolios informativos conservadores a la hora de distorsionar la verdad. Y cuando dicen, ¿quiere usted ser como Venezuela? Pues ahora lo somos. Estamos sometidos a la campaña de demonización más brutal que haya vivido este país. Ni en la época de Madero. Y mira que los periódicos reaccionarios se dieron con la cuchara grande contra Madero. Y en esta reflexión sobre lo que viste, lo viviste, y en la vivencia directa, cuando llegamos a Venezuela y dijimos vamos a revivir la librería que tenía el fondo en Caracas y que estaba muerta y que tenía telarañas y libros pudiéndose, en tres días con el ministro de Cultura, al que le manden un abrazo grande porque tienen ustedes un ministro de Cultura con muchos tompiantes, de primerísima. Revivimos la librería, limpiamos, sacamos libros y la pusimos en funcionamiento con un acuerdo mutuo interfuncionarial. El tú me das, yo te doy, hacemos canje, si no podemos mover dólares, no importa que los libros vuelvan a la calle. Y esa librería hoy es una librería en Caracas, mixta, del fondo de cultura y de las librerías del sur, de la Secretaría de Cultura del gobierno. Y haberlo visto y vivido en directo, vi la formación de un batallón de milicias donde había enfermeras, me acerqué, pregunté, ¿y a usted alguien le dijo que tiene que venir a ser miliciana? Me vieron como dije, ¿este güey de dónde sale? ¿De dónde he estado viviendo? Vi otro país en el cual la información no se había dotado. De tal manera que hoy, renacer de abajo hacia arriba, los vínculos, los lazos, las relaciones es fundamental. Pero rehacer la desinformación todavía es más importante, porque ya sabemos el calibre de este manejo informativo. Podrás estar de acuerdo o no con algunas medidas del gobierno venezolano, pero ¿y quién es uno para estar en desacuerdo? Hay que ir ahí y vivirlo. Los procesos de cambio y de revolución hay que vivirlos desde adentro para saber lo difíciles que son, los lastres que tienen. Y todas nuestras diferencias secundarias son una respecto a la idea central, que es, urge volver a poner en pie el mensaje bolivariano. En todos nuestros países, del río Bravo a la Patagonia. Y si me apuran un poco hasta los grandes lagos, donde hay comunidades latinoamericanas de exilados, un solo continente, sin fronteras, sin barreras, sin aduanas, de libre tránsito, de solidaridad mutua. Y ahí la cultura juega un papel muy importante, porque es el gran puente que construye y crea relaciones. Y es el mensaje que vivimos toda nuestra juventud y que se nos apagó de repente en una etapa de nuestros procesos. Es el mensaje del Che, hombre, no hay mucho misterio. Es este Che que vio a la América Latina como un continente posible y se dedicó a intentarlo y fracasó en el intento, pero no en la propuesta. Tenemos derecho a la utopía, es lo último que tenemos que perder. Y la utopía significa, de veras, de veras, un solo continente, unidad y unidad popular. Muchas gracias. Es todo. Y eso es lo que hemos aprendido de nuestro querido hermano y compañero de lucha. Y antes de darle la palabra, si quisiéramos pedir un minuto de aplausos por todos nuestros hermanos, hermanas, familiares que han fallecido por esta pandemia del COVID. Por todos los que nos han asesinado, por todos los desaparecidos. Nos faltan 43, pero miles y miles de desaparecidos. Ahora hemos sabido de los compañeros de la Junta de Buen Gobierno que están desaparecidos y el compañero que asesinaron hace apenas dos días. de verdad que estamos viviendo en nuestro país. Es algo que a todos nos corresponde mirar qué es lo que tenemos que hacer. Jamás diremos, creo que nunca hemos dicho que la transformación viene de arriba y son ellos los que tienen que transformar y cambiar. Creo que somos nosotros y aquí tenemos compañeros que lo han dicho siempre. Aquí está nuestro compañero Luis Hernández Navarro. De verdad que somos nosotros juntos y organizados. Lo vamos a hacer y lo tenemos que lograr. Así es que nuevamente, compañeros, un minuto de aplausos, por favor, para todos nuestros hermanos. Bien, compañeros, pues gracias. Y por supuesto, aquí está un compañero del 68 y pues se nos han ido muchos compañeros también de ese entonces, pero que han trabajado. ¡No se olvida! ¡No se olvida! ¡No se olvida! ¡Es de lucha combativa! ¡No se olvida! ¡No se olvida! ¡Es de lucha combativa! ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos, compañero. Y ahora sí, le damos la palabra a nuestro querido compañero y hermano, don Juan González Casanova, por favor. Gracias. Buenas noches. Miren, yo querría darle un sentido coloquial a mis palabras y las voy a decir sin leer, pero como no soy muy buen orador, les pido de antemano que me escuse. El problema es que hoy en la mañana, en la madrugada, a primeras horas de la mañana, estuve oyendo las críticas a la República de Cuba y su presidente y a la República de México y el nuestro. Y fue verdaderamente lamentable la forma violenta y variada en que usaban todo tipo de retóricas, desde la clásica de los oradores griegos y romanos y sus sucesores, hasta las de la publicidad, la propaganda y la guerra fría. Me di cuenta que jamás habían mostrado un coraje y una furia tan espantosa contra Cuba, como lo hicieron hoy en la noche y esta mañana. Era verdaderamente colérico el discurso y me puse a ver que había algo que los movía, que había muchos factores que explicaban su rabia. Y esto me hizo pensar en que nosotros no nos damos cuenta de que estos miserables lo que entienden por libertad es la libertad de los grandes monopolios del capital por dominar el mundo. Eso no es dañoso para el mundo, eso se corrige con organizaciones de asistencia, eso lo resuelve el sistema poco a poco porque el problema no es fácil de resolver. En fin, al final me dije, bueno, pero yo aquí, de todos los razonamientos que estos miserables hacen, ¿cuál es el más importante, lo que más les importa? ¿Nosotros por qué luchamos y ellos por qué luchan? Y entonces me di cuenta que ellos entienden por libertad, la libertad del capital para explotar de las más distintas formas a los pueblos y a los trabajadores, sean estos el propio pueblo o los pueblos del país o los pueblos del mundo y sean trabajadores organizados o no organizados. Entonces se da uno cuenta de que hay una lucha por la definición de los países libres y los que son dictatoriales y son libres los que los dejan al capital hacer lo que le da la gana y sacan ahí una serie de fotografías que han estado sacando hace mucho tiempo y que antes usaron para mostrar la furia de la población cubana frente al asedio y el ataque de los comunistas y después vi que el problema es que ellos definen como país libre exclusivamente a aquellos que les dan facilidades al capital. Entonces me parece que es muy importante que nosotros no hablemos nada más de la solidaridad, fraternidad, unidad de nuestras luchas sin hablar contra el mundo que están provocando permanentemente quienes sólo definen la libertad por la libertad que el capital tiene para provocar todos esos daños en el mundo. Ellos siguieron trabajando y siguen trabajando hoy por desprestigiar al presidente López Obrador y al presidente de Cuba. Ambos los atacan con una falta de vergüenza verdaderamente impresionante. Ya en alguna ocasión anterior cuando hubo otra de estas ofensivas contra Cuba yo tuve el honor de firmar un documento que se publicó en la jornada y en que hablaba y sostenía tesis parecidas a las del presidente López Obrador y creo que este está utilizando una lógica muy importante contra el dominio de nuestros países por el capital. Está concentrado en eso y lo está haciendo con el auxilio y la ayuda y la lealtad del Congreso de la Unión de todos los poderes de México con quienes se definen, por supuesto, como sus enemigos o por cómo actúan o por cómo hablan. Pero lo que quiero acentuar aquí es que no debemos perdernos en que el origen de nuestros males es precisamente lo que ellos consideran la libertad y esa libertad es la fuente de todo tipo de opresiones y de desigualdades que existen y por lo tanto debemos hacer un vínculo mayor entre nuestras protestas y las extorsiones del capital. Nosotros tenemos que luchar por esa libertad y por la forma en que va a operar en un mundo que está rehaciendo y ya lo está haciendo también una gran parte de la sociedad civil, en particular aquella a la que yo pertenezco, que es LZLN. Bien compañeros, pues primero que nada una disculpa a nuestro hermano, Pablo González Casanova, ¿ya terminó el compañero? Ah, perdón. Perdón, ¿puedo seguir? Porque pareció que terminaba, pero no. Apenas empiezo. Perdón compañero, claro que sí. ¿Puedo hablar un poco más? Claro que sí compañero. Sí, entonces, ustedes ahora han visto un artículo muy raro que publiqué, en que hago ver cómo en el Caribe latinoamericano se originó un movimiento de liberación nuevo y extraordinario desde el punto de vista de su eficacia y de su fuerza. Es el verdadero experimento liberador, porque desgraciadamente el que se aprobó con la creación de los partidos comunistas en el siglo pasado fue interpretado por el Partido Comunista Soviético como la dictadura del partido, en que el partido le dice a uno cómo pensar, cómo actuar, etc. y desprestigió totalmente la nueva concepción, la concepción de la dictadura como la lucha por la libertad de los trabajadores y de los pueblos. Los que pertenecían al partido consideraban que tenían derecho sobre pueblos e incluso naciones y produjeron guerras de enfrentamiento verdaderamente lamentables contra países como Yugoslavia, etc. Entonces, yo creo que nosotros debemos, aparte de nuestras fiestas que no hay que abandonar y de nuestra alegría que debe complementar la lucha, debemos al mismo tiempo tener grupos de trabajo que vean lo que está ocurriendo en este momento en relación con la destrucción de un mundo en que domina gran parte de los países es la dictadura del capital. Es necesario en este empeño darse cuenta que la reestructuración de los límites como objetivo y la comparación de cómo estamos haciendo ahora lo que hicieron los norteamericanos frente a las metrópolis al decirles que América para los americanos no quería decir lo que después han interpretado, incluía a todos los americanos contra el imperialismo europeo. Esto ha sido muy mal interpretado y se ha llegado a absurdos de opresión por los propios partidos comunistas que eliminaron la lucha de los pueblos y de las comunidades. Me pienso que es absolutamente indispensable replantearnos la forma en que celebramos la alegría que debe prevalecer entre nosotros con la fuerza de nuestro pensamiento y de nuestra acción. en qué relación tiene uno con otro y en qué momentos desatamos nuestra alegría en nuestra pasión por la vida y en qué momento nos ponemos a trabajar para acabar con la opresión del capital sobre y de las utilidades sobre el concepto de libertad. En ese terreno, y termino con esto, creo que debemos recorrer el camino que va de Cuba, que fue la iniciadora de este gran movimiento de la nueva democracia revolucionaria y socialista con Fidel Castro y que siguió después con organizaciones que provinieron de América Central incluyendo México y precisamente en ella tengo el honor de ser incluido, que es la que mencioné hace un rato, el ZLN, el ZLN está trabajando de una manera colosal enfrentando la historia nueva en que, como dijo un ilustre pensador, ya no estamos teniendo la misma historia, está desapareciendo la historia antigua y está apareciendo una historia de continentes y de una nueva era de lucha absolutamente comprobada y valdría la pena que leyeran en ese sentido las publicaciones del ZLN y organismos parecidos. Pero para terminar, quiero decirles que este encuentro no puede dejar de ignorar el papel fundamental que cumple en este proceso en la República de Venezuela porque en ella el presidente Maduro ha dicho nuestra revolución es la culminación de un proceso muy raro, de una lucha que no percibimos siempre y que consiste en vincular la vida y la lucha en los países con la lucha del mundo que está naciendo ya o que ya ha nacido. ¿En qué consiste? Dice, consiste en que yo, por ejemplo, yo soy cristiano, yo creo en el cristianismo. Yo soy marxista, yo creo en el marxismo, etcétera, y va mencionando así varias cosas en las que él cree, pero lo que pasa es que no estoy de acuerdo que no se cumplan. Entonces, la historia que debemos proponernos es la que cumpla con lo que queremos y estamos haciendo. Y para eso tenemos que pensar y actuar a sabiendas de que en este momento ya el ECTLN, por ejemplo, está recorriendo el mundo entero y es un mundo gigantesco aquel. Y tenemos que hacer algo semejante con las valiosas aportaciones, las valiosísimas aportaciones de Venezuela al proceso de difusión de que ahora la lucha es hacer lo que quiere uno, hacer lo que quiere uno o lo que propone uno. Esa es la verdadera lucha. Luchemos por cumplirla y brindemos y mandemosle una felicitación a los compañeros presidentes de Cuba y de México que inauguraron este encuentro el día de ayer. Gracias. Bien, compañeros, pues hace un momento creo en la presentación la emoción por estar cerca del compañero Pablo González Casanova. No terminé con su presentación, solo dije, aparte, de verdad que aparte de ser un gran ser humano, él es abogado, sociólogo y crítico mexicano, condecorado por la UNESCO en 2003 con el Premio Internacional José Martí. Por su defensa de la identidad de los pueblos indígenas de América Latina, es miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua y fue rector de la Universidad Autónoma de México, es miembro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Así es que gracias compañeros por tu valiosa participación. La lucha sigue, la lucha sigue y sigue. Y bien, pues ahora vamos a presentar a nuestro hermano Rander Peña, de la Delegación de Venezuela, que es viceministro para América Latina. Compañero Rander Peña, adelante. ¡Que viva, que viva, que viva la de Bolívar por América Latina! ¡Viva México! ¡Viva! Les traigo un saludo amoroso, cariñoso, comprometido del presidente Nicolás Maduro Moros. Del pueblo venezolano, de nuestra juventud. Presidente, ha estado muy pendiente de este evento, de este encuentro. Y nos ha pedido que seamos muy enfáticos en transmitirle el cariño y en transmitirle ese compromiso inclaudicable por las más nobles luchas de nuestros pueblos, que son las mismas luchas. No nos distinguimos, nos quisieron separar en alguna época, pero nosotros somos los operadores de la unidad política, territorial, genuina, nuestra, nuestra americana. Gracias, Trinidad, por tu presentación. Gracias, Carlos, por hacer posible este hermoso espacio en el Museo de la Ciudad de México, que carga en sí mismo mucha historia, historia nuestra americana. Gracias, Paco. Gracias, Pablo. Cuando Pablo nació, estábamos en la época centenaria de nuestra independencia. Y es ahora testigo de la época bicentenaria. ¡Qué honor, Pablo, compartir espacio contigo, hermano! Un saludo a Pablo, un aplauso a Pablo. Saludar en aplauso a todas las organizaciones que están presentes hoy acá, a nuestros hermanos de Morena, del Partido del Trabajo, del Instituto Nacional de Formación Política. Honor y gloria a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a sus padres, a sus madres. ¡Vivo, los queremos! ¡Vivo, los queremos! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Mi perdón, mi olvido! ¡Cástigo a los asesinos! ¡Mi perdón, mi olvido! ¡Cástigo a los asesinos! ¡Honor y gloria, hermanos, hermanas! A la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, gracias por su solidaridad, compañeros. Al Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra Tenco, al Movimiento Nacional por la Esperanza, a Nuevo País, a Iglesias por la Paz, al Comité 68 Pro Libertades Democráticas, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al Frente Popular Francisco Villa, al Movimiento de Unidad Socialista, al Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, a los jóvenes ante la Emergencia Nacional, a la Red Intelectuales, Artísticos y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, a la Revista Memoria, al Sindicato Mexicano de Electricistas, Atejiendo luchas al Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, Oscar Arnulfo Romero, a la Jornada, al Movimiento de Jóvenes y Estudiantes por la Cuarta Transformación, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a la Asamblea Internacional de los Pueblos, a la Brigada para Leer en Libertad, Católicas por el Derecho a Decidir, y al Colectivo Nuestra América. Gracias, compañeros, compatriotas de la patria grande, por su fuerza, por su ejemplo, por su solidaridad, por estar acá, por entendernos en la misma lucha que es la lucha de los pueblos de Nuestra América. Nuestras luchas no son distintas. Y hoy, 18 de septiembre, México vuelve a escribir una página en la historia heroica del Gran Libro de México. Hoy, nuestros países se dieron cita en la Sexta Cumbre de Jefe de Estado, en la que nuestros presidentes, nuestros jefes de gobierno, hablaron en nombre de nuestros pueblos. Y es que la primera verdad, hermanos y hermanas, es que nosotros somos la coherencia histórica de una batalla iniciada hace 200 años. Esa lucha entre la doctrina monroista y la doctrina bolivariana es una lucha que aún sigue vigente en estos días, en estos tiempos. No podemos perder de vista la perspectiva histórica y cuál es el motivo real de nuestra lucha. Porque nuestra lucha no es circunstancial, no es el de ahora, no es en este momento. Nuestra lucha tiene sus raíces y orígenes hace siglos. Y nosotros somos operadores políticos de las más nobles y denuinas luchas que nuestros antepasados levantaron. La derecha latinoamericana, la derecha mundial, intenta por sus vías, por sus formas, tratar de que nosotros olvidemos. Pero nosotros, los pueblos, el México profundo, la Latinoamérica profunda, la nuestra América profunda, tiene una histórica labor que es no poder olvidar. Esa doctrina monroista que quería separarnos y dividirnos en una treintena de republiquetas para que no nos reconociéramos, para que no entendiéramos que nuestras luchas eran las mismas, para discriminarnos mutuamente, para entendernos distinto, para pensar que el mexicano es distinto al venezolano o el venezolano es distinto al argentino. Y acá yo reivindico esa expresión que además creo que es verdad de Enrique Düssel en sus libros Filosofías del Sur cuando hablaba de los migrantes. Él hablaba de los migrantes tratando de definirse a él mismo porque él es un argentino que ahora México lo recogió, lo acogió en su seno. Pero él decía que él no era migrante, él no se consideraba un migrante, él simplemente era un sujeto que había nacido en las tierras sureñas y se había mudado a las tierras norteñas de la patria grande, significando que nosotros somos una patria, una sola nación. Ese sueño de una sola república, nuestra americana, es un deber histórico nuestro de esta generación. Nuestra patria es una nación inconclusa y nuestro deber es concluirla. No debemos entendernos distintos, no debemos hacerle el juego a las derechas que intenta dividirnos más y más. No. Esta generación debe concluir el sueño de Bolívar, de Villa, de Zapata, de Hidalgo, de Sandino, de San Martín, de Martí, de Alfaro. Debe concluir el sueño de nuestros grandes hombres y heroínas que dieron su vida para que nosotros hoy pudiéramos estar acá y decir que sí, yo creo en la patria grande y sí, haré todo lo que tenga que hacer para que la patria grande sea una sola. Es nuestro deber heroico, histórico. No podemos claudicar, no podemos rendirnos y no podemos desconectar a las generaciones porque esa fuerza generacional que traen hombres como Pablo debemos nosotros conectarla con la fuerza generacional que traen los niños de dos y tres años y conectarlo. Esta sociedad de la información su mayor victoria, su mayor victoria es desconectar generacionalmente. es nosotros no asumir que las banderas en otrora de nuestros héroes y heroínas son nuestra misma bandera. Pero nuestra victoria es mantener esa conexión histórica. Por eso es que lo primero y el primer mensaje del presidente Nicolás Maduro Moros que traigo acá es decir que somos los mismos, que no somos distintos, que la geografía quizá nos puede hacer nacer en ciertas latitudes pero las banderas que levantamos y elevamos son las mismas banderas en las distintas latitudes y en los distintos tiempos. A Venezuela la quieren aislar, la quieren desconectar precisamente porque intentamos reconectar la historia, porque no dejamos que la tranquilidad de no ocuparnos y de no leer no dejamos que las generaciones de ahora pasen desapercibidas por una vida sin entender el origen y la esencia. Reconectar con el origen es un deber histórico de nuestra juventud. no hay nada más cargado de pasado que el presente ni nada más cargado de presente que el futuro. Nosotros somos consecuencia de lo que ha pasado y lo que vaya a pasar en 200 años en 500 años cuando la historia se cuente dependerá de lo que nosotros podamos hacer el día de hoy. Por eso es que nosotros estamos en el justo punto de no retorno. De hacer o no hacer también deducen. Si hacemos esas generaciones futuras seguramente nos agradecerán por el hecho de haber hecho. Si no hacemos pueden pasar dos cosas una peor que la otra. La primera es que esas generaciones seguramente nos maldecirán por no haber hecho nada. nos condenarán por habernos quedado de brazos cruzados. O la segunda quizás ni eso podrán porque no habría humanidad. Porque la gran batalla de estos tiempos la gran batalla de estos días es entre la vida y la muerte. Y nosotros cada uno de nosotros los que estamos acá en defensa de la vida somos eso promotores de lo bueno promotores de la vida promotores de la humanidad y si queremos un ejemplo lo estamos viendo el día de hoy hoy día hoy día hay naciones que se debaten entre defender una cuenta bancaria o una vida humana lo vemos con la pandemia que hay países que prefieren garantizar sus sistemas financieros a garantizar que la familia pueda mantenerse unida viva porque para ellos una muerte producto del COVID es simplemente un daño colateral que están dispuestos a asumir en favor de sus sistemas bancarios. Así piensan los países que promueven el capitalismo bajo esta lógica si de cada 100 personas mueren 3 o 4 y esos 3 o 4 hombres o mujeres que mueren son nuestros abuelos nuestras abuelas o son hombres y mujeres que puedan tener algún tipo de patología de base es decir para ellos para esos países capitalistas son una carga social para ello es preferible que la depuración natural se dé y muera pero para los países que promovemos el humanismo como el eje central transversal único más importante elemental que es la vida humana que es el ser humano nosotros daremos y haremos y haremos lo que tengamos que hacer para salvar cada vida humana porque ese hombre y esa mujer esa vida salvada es un padre es una madre es un abuelo es un hermano es un amigo es un hijo y por nuestro y por nuestro padre por nuestro padre por nuestra madre todo por nuestros hijos todo ese es el verdadero debate en estos tiempos en estos días no perdamos de vista entonces que nosotros somos defensores de la vida somos coherentes con nuestros antepasados con nuestros héroes y heroínas si defendemos estos principios elementales de la reproducción de la vida humana Venezuela en este momento se encuentra golpeada se encuentra amenazada se encuentra bloqueada y si nosotros queremos ejemplos duros sobre como Venezuela en este momento está siendo afectada vamos a darlos en el año 2006 querido Paco Pablo compañeros compañeras año de relativa estabilidad económica política en Venezuela por concepto de importación de alimentos y medicinas nosotros causamos 4 mil millones de dólares con 4 mil millones de dólares resolvíamos todo el asunto de alimentos y medicinas hoy nosotros tenemos por la cantidad de bienes incautados del robo de nuestros activos en el exterior de cuentas bloqueadas por la cantidad de la pérdida que nosotros hemos previsto en la comercialización del crudo que es nuestro principal producto de exportación nosotros hemos calculado una pérdida de 160 mil millones de dólares es decir con lo que la derecha apátrida la derecha y disculpen la expresión pero es que no hay otra y además es correcta con la derecha mal nacida porque nacieron mal en un territorio que no hubiesen querido nacer ellos hubiesen querido seguramente nacer en los Estados Unidos o en Europa que se yo pero no nacieron donde tenían que nacer por tanto su labor durante toda su vida ha sido conspirarle al pueblo venezolano nacieron mal pues esos 160 mil millones de dólares que nosotros hemos determinado en pérdidas para la nación representaría 40 años compatriotas de satisfacer la demanda de alimentos y medicinas para todo el pueblo venezolano esa es la magnitud del daño que la derecha venezolana le ha ocasionado al país en el año 2014 nosotros por concepto de ingresos petroleros a nosotros ingresaron Gabriel la hermana 54 mil millones de dólares el año pasado nosotros registramos solamente 700 millones de dólares una pérdida del 99% del ingreso nacional generado por las conspiraciones que la derecha la oposición venezolana le ha causado al país y con todo eso lo que no han podido hermanos y hermanas es arrodillar al pueblo venezolano seguimos de pie seguimos firme seguimos con la cabeza alta seguimos defendiendo los derechos del pueblo venezolano y lo seguiremos haciendo no nos rendirán y yo le voy a decir compatriotas porque atacan a venezuela y venezuela es atacada por dos razones trinidad la primera por nuestros recursos ellos quisieran apropiarse de nuestros recursos es verdad nosotros somos la primera reserva petrolera del mundo y bien quisiera los estados unidos poder apropiarse de todos nuestros recursos eso es una verdad que somos la primera reserva petrolera del mundo pero otra razón y que para mi es la razón fundamental de la agresión es que nosotros somos una de las principales reservas morales del mundo y con la moral que nosotros tenemos y que nosotros hemos avanzado durante estos años no han podido nos han querido derrotar y vencer por todas las formas posibles matando a nuestros líderes intentando matar a nuestros líderes el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un intento de magnicidio el año pasado es la forma que ellos tienen de poder desconectar la historia y es matando a los hombres y a las mujeres que las conectan por eso es que le tuvieron tanto miedo a Hugo Chávez porque Hugo Chávez ha sido la reencarnación de Bolívar en estos tiempos le temieron a Hugo Chávez y le siguen temiendo a Hugo Chávez porque Hugo Chávez no murió Hugo Chávez se multiplicó se hizo millones en el año 2014 hermanos y hermanas en el año 2014 cuando estábamos nosotros en la elección presidencial del presidente Nicolás Maduro uno de los principales ataques compañeros era decirle a Nicolás Maduro que él no era Chávez y le decía tú no eres Chávez descalificando al obrero al hombre digno al hombre honesto y le decían tú no eres Chávez tú no eres Chávez y él una vez en un meeting se para con toda la dignidad que lo caracteriza y él dijo le contestó a quienes pretendían amilanarlo diciendo que él no era Chávez y él les contestó y su respuesta a mi criterio fue una respuesta mágica una respuesta que terminó siendo doctrinaria una respuesta que terminó trascendiendo los tiempos es una de esas expresiones que tú cuando la escuchas tú dices es una expresión gloriosa y es gloriosa porque es inmortal y selecciono bien la expresión gloriosa entendiendo la gloria como la posibilidad específicamente humana de la inmortalidad eso es la gloria y esa expresión gloriosa que utilizó el comandante Nicolás Maduro para referirse a sus detractores fue decirles que ellos tenían razón que él no era Hugo Chávez pero que les decía algo que juntos el pueblo venezolano unido era Hugo Chávez que juntos si somos Hugo Chávez y esa unidad política es la que Venezuela rescata esa unidad política de las fuerzas populares es la que nos hace invencibles esa unidad política es la que hace invencible a los pueblos esa unidad de sus fuerzas es la que la derecha le tiene miedo por eso es que si hay alguna tercera obligación histórica para los movimientos y las fuerzas populares es como sea garantizar la unidad porque solamente unidos seremos invencibles y eso no es una arenga es parte de la filosofía nuestra americana de nuestra identidad y debemos mantenerla el comandante Hugo Chávez se refería a mucho una expresión que reflejaba parte porque la izquierda debate y debate mucho nos gusta el debate lo debatimos y muchas veces nos molestamos en pleno debate eso no está mal nosotros podemos ser los más irreverentes en la discusión pero los más leales en la acción comandante Hugo Chávez nos decía irreverencia en la discusión y lealtad en la acción debemos ser leales con nosotros mismos porque nuestras luchas no son distintas ellos intentan hablarnos al oído para dividirnos entre nosotros ante eso el abrazo honesto y sincero que nosotros debemos siempre tener para que nada ni nadie nos separe abrazarnos es una cuarta obligación histórica avanzar abrazaditos sin que valga el romanticismo hay que hacerlo si no hacemos perdemos nos perdemos y yo quiero concluir quiero regalarles una expresión del comandante Hugo Chávez a la juventud Isaac a la juventud porque si algo nosotros hemos aprendido con el comandante Hugo Chávez y con el presidente Nicolás Maduro la juventud me refiero es a entender muchas cosas y a delastrarnos de otras a la juventud siempre se le intentó asociar con el futuro y nos decían ustedes jóvenes son el futuro y por ahí se iban y nos decían ustedes son el futuro y nosotros nos íbamos como medio confundidos ¿qué es eso de ser el futuro? eso significa que no soy el presente nos intentaron postergar siempre y nos decían que nuestro momento no era ahora sino era otro momento y ese otro momento no llegaría otro momento el futuro el futuro como algo abstracto el futuro ustedes jóvenes el futuro si algo hemos aprendido con el comandante Hugo Chávez y con el presidente Nicolás Maduro es que si hay alguna asociación que hacer entre la juventud y el futuro es que esta es la única que tiene el ímpetu necesario para traer ese futuro al presente y en el 2012 cuando nosotros nos encontrábamos con el comandante Hugo Chávez nosotros la juventud nos encontrábamos con el comandante Hugo Chávez y quiero destacar para los bolivarianos la juventud no es una condición etaria no es tener 20 años para ser joven es tener 100 años y tener el espíritu de Pablo eso es ser joven porque la juventud es una condición propia del revolucionario reivindicando Allende la condición propia de definir la juventud y el comandante Hugo Chávez nos dijo que nosotros éramos la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia y nosotros pensamos Trinidad que era una exageración discursiva el comandante Hugo Chávez la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia eso es como demasiado mejor generación que la de Bolívar que la de Sucre que la de Hidalgo que la de Alfaro que la de Martí que la de San Martín debe ser parte de la euforia discursiva del comandante Hugo Chávez no podemos ser nosotros la mejor generación en 500 años de historia pero luego comprendimos algo primero que no le hablaba a un sector a un segmento etario nos hablaba a todos los que coincidimos en este momento histórico pero lo segundo que coincidíamos es que no somos la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia por lo que hemos hecho sino por lo que nos corresponde hacer y nos corresponde refundar la patria grande y hacer la realidad ¡Viva México! ¡Viva la patria grande! ¡Viva Venezuela! 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 La lucha sigue, la lucha sigue, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Sin duda, en medio de todas las turbulencias, de todas las dificultades que vivimos como mexicanos, como países latinoamericanos, siempre, siempre hay una esperanza. Y esa esperanza la construimos y la debemos construir nosotros. Gracias, hermanos de nuestra hermana República de Venezuela, a nuestros hermanos cubanos, a nuestros hermanos de Bolivia, y a todos, a todos los pueblos latinoamericanos que estamos hermanados, como bien lo decía el compañero, en esta lucha, en esta lucha por la igualdad, en esta lucha por el derecho, en esta lucha por el respeto a nosotros, porque somos seres humanos, no somos objetos, no somos aquellos que nos quieren ver con signo de pesos, no, somos seres humanos que amamos, que construimos y que tenemos que transformar. Tenemos que transformar todo esto que está mal, pero ahí es donde cabe nuestra participación, ahí es donde tenemos que seguir esa construcción y hermanados con todos ustedes, compañeros, hermanos, de verdad, desde todos los que estamos aquí, les decimos gracias por todo ese ejemplo y por toda esa lucha que dan y esa firmeza de decir, aquí somos nosotros los que mandamos, nadie va a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, pues nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y así es, compañeros, así es que con esta participación de nuestro compañero Rander Peña, de verdad, pues cerramos este evento, pero creo que también mandamos un saludo de aquí de todos los compañeros que estamos en este evento, al compañero Nicolás Maduro, entendemos el por qué no haya, ya en el momento no haya estado aquí con nosotros, pero pues está a través de nuestros compañeros. Gracias, compañero Pablo, gracias por tu participación, por todo lo que haces, por todo lo que tenemos que seguir aprendiendo de ti y de muchos otros hermanos. Y pues hoy nos ha tocado vivir las inundaciones, y bueno, no solo lo que la naturaleza nos deja ver, nos deja ver también su furia por esa también falta de respeto que hemos tenido quizás hacia ella. Cuando estábamos en la lucha por la cancelación del proyecto del aeropuerto, había momentos en que decíamos, tenemos que lograrlo, tenemos que tirar este proyecto, porque eso no es vida, eso es muerte para nosotros. Y entonces cuando estábamos en esa lucha, hubo un momento de desesperación, quizás no de todos, ¿verdad? Pero sí dijimos, si la mano del hombre no puede detener este proyecto, será la naturaleza la que cobre esto que está sucediendo, porque todos los proyectos que están hechos sin que se consulte al pueblo, pues creo que no son válidos. Entonces, compañeros, gracias a todos, gracias por permitirnos tomar aquí la palabra, y es un honor nuevamente, gracias compañeros. No puedo decir más que Zapata vive, Venezuela vive.